La comunidad Soque, precisamente allá en el sur del estado de Veracruz, en el Valle de Luz Panapa, es una de las zonas de mayor riesgo a inundaciones. Vamos con los detalles con Graciela Gómez. El Valle de Luz Panapa es uno de los municipios más apartados del sur de Veracruz y cuando llueve intensamente es de los más afectados, sobre todo en la zona Soque. El director de protección civil en el Luz Panapa, Isabel Lino Gómez Gómez, dijo que un promedio de 50 comunidades son las que llegan a verse afectadas por las inundaciones. Hay algunas comunidades que se inundan y hay casas que se van a tope de agua. Y hay otras comunidades que se quedan incomunicadas, no se tiene el acceso, se portan los pasos. En esta temporada de lluvia se mantiene el monitoreo para poder enfrentar los riesgos que lleguen a registrarse. Entonces, crítica esta situación y pues es bueno también estar preparados y alertar a las personas que estén también ya preparados cada grupo de sus cosas. Cuando ocurren inundaciones, son cuatro las comunidades las que tienen que ser evacuadas, tales como el Poblado 14, 12, 6 y Las Carolinas. En la cámara Luis Román, Graciela Gómez. Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.